¡Hola a todos amigos! ¡Bienvenidos! ¡Una vez más! ¡Adiós! ¡Bienvenidos! Esta vez a un demon de lo más puto fácil que les puedo traer a este bonito canal para que todos ustedes se lo puedan llegar a pasar Pero antes de todo esto, les quiero decir que si en este video llegamos el día de hoy ¡El día de hoy! Solamente el día de hoy, miércoles A más de mil likes, esta misma semana Les traigo otro demoniaco un poquito más complicado ¡Ah! Les digo que es un poquito más difícil Y que creo que les puede llegar a gustar porque a mí me fascina ¡Es que me agrada bastante! Así que vamos a relajar las tetas todos, vamos a respirar y relajar las tetas ¡Y pasamos al demon del día de hoy! ¡Ah! Y bueno, aquí estamos en Insomnia Insomnia que es un demon que yo no sé por qué es demon Es muy puto fácil, es súper fácil Es un demon súper mega easy, ¿sabes? Es así como hay demons, hay demons medios, hay hard, hay easy demons, hay very easy demons Y este es súper easy demon, ¿sabes? O sea, es una cosa impresionante Yo me voy a quedar aquí media hora, ¿no? Y voy a comerme mis palabras Pero vamos con el demoniaco Ok, esto es impresionante Este nivel, la verdad, es que es muy fácil O sea, la canción como que no te transmite nada, la verdad Podría ser mejor O sea, yo cuando ponen estas canciones, la verdad es que no entiendo Pero la verdad sí quería mostrarles este easy demon Que, bueno, todos ustedes Súper easy demon Súper easy demon Aunque ustedes se lo pueden llegar a pasar hasta con los pies, ¿sabes? O sea, agarras tu pie Y tú le empiezas a apretar Y se pasa automáticamente este nivel Ahorita hay una parte nada más que sí le queda como demon Estas partes son súper fáciles O sea, esto no es un demon Pero ni siquiera de bromas, ¿sabes? O sea, te dicen ¡Esto es un demon! Te ríes en su cara Esta es la única parte de demon, yo creo Aunque ya es bastante fácil para mí, la verdad Aunque me costó lo suyo, ¿eh? O sea, tengo que aceptarlo Ok, o sea Impresionante, Luke Andas alardeando de más Yo creo, ¿eh? Porque andas diciendo Si me dice demon Y no sé qué tanto Te comes tus putas palabras Pero Impresionante Esto es impresionante Y también, chavos Quería agradecerles Por el gran apoyo En verdad Que tuvo el video de ayer Que ya llegó Este, no sé ¡Ah! Que ahorita que ustedes están viendo Este demon Yo creo que ya Tiene 9000 visitas O algo así Y la verdad es que es una pasada Que tenga ya tantas visitas En tan poco tiempo Se ve que me Que ya Se extrañaban estos gritos De este De este puto loco, ¿eh? O sea, ya Creo que la gente ya me extrañaba Y ahí se demostró, ¿no? Y también Muchísimos likes Y la verdad es que lo agradezco un montón Y bueno También creo que El video quedó bastante bien Para ¡Ay! Joder Para poder Regresar, ¿no? O sea, honesto En serio, Luffy O sea, ya Cálmate, ¿no? O sea No, la verdad es que estuvo muy bien Como para regresar Ese 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 video Y se vio, ¿no? En En el En el apoyo que tuvo Ya Ya se extrañaba Un poquillo A este A este puto Youtuber De los más putos locos Que estén Van a Poder ver en su video ¡Ay, ya! Yo creo, Luffy O sea, yo nada más opino O sea, no sé Si me quieras hacer caso De que como que ya Te relajes Esto es un puto Super easy demon, chavos O sea Esto es más fácil Que Que una puta Veniéndose Afuera de De un Un bar ¿Sabes? Y ahora sé ¿Qué estoy haciendo? Ya, eh Tengo que ¡Pau! Relajarme Pa, 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 pa Vamos a relajarnos Las tetas ya Porque Es que empiezo a hablar, chavos Es un Es un O sea, yo soy una persona Si me conoces así, normal Soy súper serio ¿Sabes? O sea, no No hablo tonterías Ni nada por el estilo Pero ustedes Me conocen aquí en YouTube Y así como este chavo Cuando lo conozca en persona Va a ser de las personas Más habladoras de su Es que ya es en serio Esa parte ya me está carcomiendo Las pelotas ¡Impresionante! Pero bueno Como les decía, chavos Ustedes si me conocen así Ya en la vida real Soy de las personas Menos platicadoras Que ustedes se pueden encontrar En la puta existencia Mi caballo ya es una cosa Que ya me está dando Un poco de asco O sea, ya Te lo juro que Que en estos días Ya me lo quito O sea, es que ya Es una cosa que Que empiece a dar un poquillo de asco Pero en serio, chavos Algún día si me llegan a conocer Van a ver que soy súper serio Aquí como que me voy, ¿no? O sea, soy una persona Totalmente diferente A lo que soy En verdad, ¿no? O sea, yo no Yo no Yo no saludo a la gente Así gritando ¡¿Queda cómo estás?! No Eso jamás Eso creo que Que como que no va Pero yo creo que Vamos a la parte En la que siempre Me estoy equivocando ya Ok, ya Vamos a relajar Las tetillas Porque, o sea Pasamos todo el nivel Y te tienes que equivocar En esa puta parte O sea, esto es impresionante Vamos ahí Vamos aquí ¡Bien! O sea Era súper fácil Vamos aquí Vamos Que eso es súper fácil Que nos pasamos el nivel ¡Vamos! ¡Ahí es el act! ¡Dios! ¡Bum! ¡Demidamos el nivel! Y otro nuevo icono No match for me Impresionante No hay monedas Porque creo que es un nivel De la 1.9 Impresionante La verdad Este nivel Me gusta bastante Vamos a dejarle su bonito like Y un comentario Que hace mucho que no dejo comentario Vamos a dejar aquí Súper Easy Demon Baby Y le dejamos una carita Así como de ¡Bum! No hay pesionante Pero bueno Dejamos aquí Y si quieren venir A dejarle un bonito like Yo le estoy grabando esto A las 12 y media De la tarde Así que No sé que hora lo vaya a subir El día de hoy Pero bueno chavos Espero que les hayan encantado Los gallos Yo vengo O sea Yo creo que regresé Con más gallos De lo que ya tenía En verdad Mil gracias Por todo el apoyo Que está teniendo Este hermoso canal En los últimos días Les agradezco un montón Así que Les recuerdo Les recuerdo Los mil likes En este video Para esta misma semana Otro demoniaco Y además Además Ya hace falta Preguntas Y respuestas Yo nada más digo Así que Pueden dejar todas Las preguntas Aquí en la parte De los comentarios Por si llegaste a esta parte Te agradezco un montón Y deja tu comentario Cualquier pregunta Que quieras dejar Pues aquí abajo Yo te la acepto Con todas las putas ganas ¡No hay más! ¡Hasta la próxima! Muchísimas gracias por todo Y nos vemos En la que diga Impresionante Estos brutos gallos No son normales Adiós ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!